No tiene nada de malo andar solo. La soledad finalmente nos hace reflexivos, detallistas y fuertes. Es en la soledad donde la naturaleza cobra importancia. Sus colores brillan tanto que hasta parece que nos hablan. Fue bueno descubrir que la abuela no hablaba sola, lo hacía con las plantas. La soledad nos hace fuertes y profundos. Nos hace hablar con la naturaleza, el universo, mi propio ser, Dios y un montón de seres que la mayoría del tiempo andamos ignorando. Solo es difícil la soledad cuando es triste consecuencia de nuestro egoísmo, de un mal carácter, de arrogancia, cuando forzamos a los demás a abandonarnos, alejarse. Hay que ser dominado por el silencio. Cuando el silencio paraliza, termino diciendo cosas que generan confusión con mis silencios. Pues aunque la vida necesita pausas de soledad, de respiración y de calma, estas son solo bocanadas de aire para las tortugas de mar. Es decir, nos ayudan a sumergirnos de nuevo y por horas en el mundo del bullicio humano, sin el cual tampoco vivimos bien. Finalmente fue Dulce María Loinas quien dijo que no es difícil llorar en soledad, pero es casi imposible reír solo. Así, unas veces bailamos y otras solo callamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!